Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volverse acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha encontrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió y intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, Hemos escuchado de labios de nuestro Señor una de esas parábolas que han salido de sus labios, obras maestras de esa pedagogía de Dios que con tanta sencillez nos explica ese sublime, sublime amor de Dios por cada uno de nosotros. Es una parábola tremendamente conmovedora. Tres son los personajes y escogidos por Dios para conmover nuestra alma. Una familia. Sin mamá, por lo que parece, ya habría fallecido un padre que ama tiernamente a sus dos únicos hijos. Y estos ya hombres, uno fiel trabajador, el otro alocado, se pierden. Y una vez hundido, regresa a casa y qué felicidad la de ese padre. Si nos imaginamos nosotros esta parábola, qué emocionante es vivir ese momento de ese padre que ha sufrido tanto por su hijo y lo vuelve a recobrar sano y salvo. Grande es su dicha. Pues eso, queridos hermanos, Jesús es lo que quiere subrayarnos. Jesús nos ama a cada uno de nosotros de manera continua, de manera inmutable. Jamás deja de querernos, de buscar nuestro bien. Y precisamente esta parábola, Jesús la narra, porque tiene ante sus ojos hombres pecadores. Aquí lo dice San Lucas. Delante de él estaban los publicanos y pecadores. Y también estaban sus enemigos que le reprochaban a Jesús, tú eres amigo de los pecadores. Como un insulto a Jesús. Y además comes con ellos. Y Jesús que tiene como auditorio ese dos grupos. Esos que lo critican y esos que son débiles. Jesús narra esta historia para subrayar. Es verdad. Es verdad. Yo soy como mi padre en que acojo al pecador arrepentido. Por eso les digo, esta parábola es una obra maestra de Dios para decirnos ese amor incansable que Dios nos tiene. No se cansa de querernos, no se cansa de nuestras traiciones. Esto es extraordinario. Por eso, jamás en el corazón de un cristiano si cae puede entrar el desánimo. Si peca no puede entrar el abatimiento, el abandonar a Dios nunca, nunca, nunca. Por otra parte, esta parábola también es una invitación a nosotros a un trabajo, queridos hermanos. A un trabajo. Muchas veces no fácil. Para Dios es Dios cuando ama así pide que amemos también así nosotros al pecador. Y esto muchas veces no es fácil. nos alegramos nosotros con el padre del hijo pródigo y el hijo pródigo lo podemos ahora quizá imaginar en un chico metido en drogas, sexo desordenado, pobrecito, pero se recupera. Y esto se da muchas veces. pero también hay otras realidades porque aquí no es que ese joven se hace daño metiéndose en vicios. Aquí en la parábola el mensaje es que el hijo se aleja de su padre por el pecado, sea cual sea ese pecado. Y aquí Jesús nos da una respuesta a una pregunta también que nos hace el mundo. ¿Por qué Dios permite tanto mal, tantas guerras, tantos atropellos, tantas injusticias, tantos sufrimientos? Conozco historias a montones de por ejemplo lo común un esposo toda la vida infiel a su esposa. sufrimiento tras sufrimiento, descuido del hogar y finalmente termina después de un calvario abandona el hogar, abandonan los hijos. Hace poco también un sacerdote conocido me comentaba cómo una familia así quedó quedó destruida los hijos llenos de rencor a ese hombre irresponsable porque les había ocasionado sufrimientos continuos, continuos. Chicos llenos de rencor, de amargura por todo lo que habían sufrido, esa pobre mujer también igual y ese hombre hacía su vida como loco. pero finalmente le coge un cáncer sus amigos entre comillas lo dejan solo cae postrado no hay quien le atienda y este hombre en medio de ese calvario tiene la humildad y la confianza de pedir ayuda socorro a esa familia que había hecho sufrir tanto y al principio se resistieron a ayudarle y ya como estaba tan grave lo acogieron pero no era lo mismo cierta indiferencia reinaba hacia él y claro se daba cuenta este caballero pero pasa el tiempo el tiempo el tiempo y finalmente este hombre también que era creyente en el fondo era católico sabía ya que le esperaba nada más la muerte llama a sus hijos a su esposa a la que había hecho sufrir tanto y con lágrimas en los ojos después de haber callado tanto y ver a sus hijos que seguían aún con ese rencor les pide perdón he hecho un mar de lágrimas esto me comentó este sacerdote sus hijos vieron que era sincero a pesar de que era en la última hora les pidió perdón a sus hijos a su esposa y comenta este sacerdote sus hijos en ese momento quedaron libres de esa amargura de ese resentimiento abrazaron a su padre desde entonces los pocos días que le quedó le trataron con inmenso cariño esa familia quedó restablecida un milagro de la misericordia de Dios un milagro que Dios quiere hacer porque ese hombre era un hijo pródigo pero que difícil es perdonar es un caso histórico el que les comento era un hombre creyente católico muy católico y no solo eso queridos hermanos sino también si acudimos a la historia cuando son cosas así más quizá personales no nos impresiona o sea como que nos parece bien que Dios tenga esa misericordia y que no que así los perdonen pero pensemos nosotros en un Nerón quien era Nerón cogió a los cristianos y los encendió como ahora tenemos los postes de alumbrado público en Roma así los encendió a los cristianos quien era dioclesiano un perseguidor de la iglesia como Nerón llegó a acuñar unas monedas para el imperio el imperio dioclesiano donde decía nomine cristianorum deleto latín borrado traducido es borrado del mundo el nombre de los cristianos para él ya habían desaparecido los cristianos los había exterminado era un terrible tirano quien fue hitler quien fue stalin con sus ejércitos arrasando ciudades exterminando a millones de hombres y hoy también los que promueven ideologías tan totalitarias los que están con los terrorismos aquí un terrorismo solapado y en oriente medio terrorismos tan sangrientos ahí podemos preguntarnos ellos también son hijos pródigos también lo son ahí está la gran respuesta de dios porque dios permite tantos males porque si dios pierde unos hijos no quiere perder los a todos tan hijo es un stalin como este caballero que les he comentado un pobre hombre que no mató a nadie pero cuánto sufrimiento causa su familia y dios espera la conversión de esos hombres de todos por eso la iglesia siempre ha enseñado la iglesia no desprecia a la persona nunca por muy cruel que sea la persona nunca va contra la persona aquí es lo que nos enseña el señor a la persona siempre se le ama al hijo pródigo su padre siempre lo amó pero aquí viene la gran lección por eso la iglesia también en esto tiene esta gran sabiduría para todos nosotros muy necesaria hoy en día que estamos viendo tantas ideologías que van en contra del hombre mismo ya ni siquiera de Dios porque van en contra del hombre que ya no quiere pensar queridos hermanos es necesario hoy en día orar por la conversión de tantos que están haciendo daño a la gente a la humanidad tantas familias es necesario orar por ellos porque es un misterio como uno puede caer en en el pecado es un misterio aquí podríamos Jesús nos explica algunas cosas pero aquí lo que vamos lo que trato de subrayar es una verdad muy importante en Dios siempre ama a todos pero también Dios en aborrece el pecado sentencia tan sabia de la iglesia ama el pecador aborrece el pecado ama al que hierra pero aborrece el error y eso es un cristiano un cristiano tiene respeto hacia las personas siempre pero nunca el error nunca hoy queridos hermanos es necesario entender esto por eso al error se combate para destruirlo porque el error es como un cáncer terminal que le ha acogido a un ser nuestro querido que le puedes decir tú dime si sería compasión decirle a un a un hijo tuyo que tiene cáncer no avisarle que tiene cáncer si se puede curar decirles que si le aviso le voy a hacer sufrir se va a asustar y va a tener que sufrir todo ese calvario de las quimioterapias serías cruel si no le dices tienes cáncer y sométete a las quimioterapias que te va a doler pero vas a sanar pues lo mismo ocurre con la salud del alma por eso cuando vemos el mal en la sociedad hay que decirlo y hay que luchar por erradicar y no hacerlo es ser cruel es ser cruel porque es dejar que se vaya pudriendo que se vaya corrompiendo por ese cáncer sin odiar a nadie sin despreciar a nadie pero combatir el error hoy tenemos el gran riesgo queridos hermanos de vivir en el pecado de no decir nada de dejar que cada uno haga uno su vida por más que estén metidos en el pecado sin decir que eso está mal gran peligro que tenemos gran peligro aquí Jesús acoge al pecador pero no acoge el pecado la parábola ilumina como el padre no va a buscar a su hijo ahí donde está en mala vida a arrancarlo no lo va a buscar porque que quiere decirnos con eso Dios que respeta la libertad del hijo y lo va a dejar entrar a la casa cuando el venga arrepentido no antes porque si va y no está arrepentido y lo trae a la fuerza al hijo no es meterlo a la casa sin estar arrepentido el padre espera que el hijo se convierta eso quiere decir que nosotros para servir a Dios no podemos estar viviendo queriendo vivir en pecado queriendo vivir en pecado cuánta enseñanza nos deja esta parábola queridos hermanos cuánta enseñanza para nosotros siempre confiar en su misericordia Dios nos conoce todos nuestras debilidades segundo cuando veamos el mal en el mundo veamos hombres que cometen el mal nunca nos escandalicemos de sus debilidades porque todos podemos llegar a eso y también cuántos errores que se quieren imponer a los pueblos que le van a hacer daño y a cuánto cuánto se ha legalizado el pecado se aprueba el aborto en tantas naciones el divorcio es otra plaga eso es una maldad el divorcio ¿por qué? porque en vez de facilitar el divorcio el gobierno debería facilitar a ver cómo ayudar a prepararse a los chicos al matrimonio y si les viene una crisis el gobierno invertir dinero en ayudar a superar esa crisis para que se entiendan porque es una inversión de dónde le van a venir nuevas generaciones serenas tranquilas felices sino de una familia bien constituida esa es la prueba de la historia donde los hijos nacen los chicos viven felices y bien integrados en una familia bien constituida ¿y por qué aprobaron el divorcio? ¿han pensado en esos chicos? una gran pregunta una gran pregunta eso no es ningún bien eso no es ningún bien habrá casos también ¿verdad? ya por la debilidad del hombre en que ya no pueden vivir juntos pero es otra cosa ya es otra cosa que se resuelven tienen muchas maneras de resolver ¿ven? se podrán separar pero pero ya no casar con otros ¿ven? ya no es otro capítulo ¿no? nada más queridos hermanos amén ¿no? Gracias.